Continuamos hablando del tema de este accidente en Colón y General Paz. Vamos a mostrar imágenes de las cámaras de seguridad del 911, donde se percibe el momento del choque entre estos dos vehículos en plena Colón y General Paz. ¿El auto blanco? Pasó en rojo, Oliva, como dijo nuestro compañero Sergio Antonio. Y casi choca al colectivo. Sí, sí, es cierto. Ahí vemos el auto blanco, pasa en rojo en Colón y General Paz y choca al auto negro, al Peugeot 208. El colectivo se salvó de milagro y mirá que el Peugeot 208, como describía la conductora... Que te digo que si hubiera chocado al colectivo quizás le iba a pasar peor el auto blanco. Sí, claro. Pero lo choca de atrás al auto negro. Lo choca de atrás, claro, y ya venía circulando muy bien con el semáforo allí en verde y lo coloicina de tal manera venía a gran velocidad el auto blanco. El auto también Peugeot, ¿no? Sí, 207. 207 y el Peugeot negro, 208. 208. Como vos decís, venía a gran velocidad, se percibe que está el semáforo en rojo, porque aparte los peatones tenían en rojo la avenida General Paz. Sí, claro. Casi choca con el colectivo de TAMSE y choca finalmente el auto Peugeot 208 negro. Lo enviste de atrás. Imagino que por la velocidad que venía y cómo pasa el semáforo, ni siquiera pisó el freno. Ni siquiera pisó el freno. ¿Viste? Es verdad. Impactante. Miren, como viene, o sea, hablando mal y pronto, como viene, cruza. Sí, sí. O sea, es impactante realmente. No, 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 ni siquiera bajar la velocidad. No, 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 ni siquiera pisar un poquito el freno. Reiteramos la información, la persona que manejaba el auto negro, que fue impactada por auto blanco, tuvo traumatismos leves y la persona del auto blanco también, por lo tanto, ha sido un accidente con suerte, podríamos decirlo. Sí, sí, con suerte. Más allá del daño material de los vehículos. Exactamente, debido a la imprudencia, por supuesto, del conductor de este vehículo de color blanco. Bueno, sí, allí está, en el pleno Colón y General Paz.